Los exhortamos, compañeros periodistas, a mantenernos en comunicación porque si efectivamente prevalece la ineptitud, la impunidad, la complicidad, la falta de esclarecimiento de los crímenes todos y de los más recientes, vamos a tomar otras medidas, vamos a hacer más movilizaciones. Estaremos con ustedes, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Y nos gustaría aquí dejar muy claro que el hecho de ser reporteros, el hecho de ser fotógrafos, pintarrayas, como nos llamamos, no significa que seamos ciudadanos de primera y que por eso se esté dando nada más esta manifestación. La situación de violencia que se está viviendo en el país nos ha afectado a todos, a ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, a policías, a soldados, a periodistas. Y lo mejor es mantenernos unidos y aprender a exigir, a exigir que ya pare esta absurda guerra, esta violencia y esta impunidad, compañeros. Lo mejor es que el gremio se mantenga unido y que no nada más tenga que ocurrir muertes. ¡Vamos! 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 No hay ninguna de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!